¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. Bueno, ya estoy en Veovia porque voy a participar en mi undécima Veovia San Sebastián. Parece mentira que hayan pasado ya tantos años desde que debuté en esta carrera. Debuté en el año 2011 y desde entonces solamente he fallado en una ocasión, que fue un año que tenía unas molestias y decidí quedarme en casa porque he llegado a correr incluso la Veovia virtual del año 2020. Todavía sigue llegando un montón de gente porque estamos a falta de una hora de que empiece la carrera. Este año está todo vendido y fijaos todavía cómo cruza todo el mundo desde la parte francesa a la parte española porque tenemos que venir bastante pronto aquí a la salida para poder dejar la mochila y que nos la lleven desde aquí hasta la meta. Ahora durante toda esta hora pues me va a tocar hacer tiempo, seguramente me dé una vuelta por aquí para disfrutar del ambiente porque la verdad que la salida de Veovia tiene un ambientazo y eso de unos 20 minutos antes de la carrera pues empezaré a tratar un poquito, a calentar y ya pues afrontaremos los 20 kilómetros que unen Veovia con San Sebastián pues pasando por Irún, por Ondaribia, por Lezo, por Oriarzún, por Rentería, por Pasaya y finalmente por donde está San Sebastián y que es realmente una de las carreras más bonitas para el Corredor Popular. Así que nada, dicho todo esto, me voy a dar una vueltilla y enseguida empezamos. En el kilómetro 5 voy muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento de lo que quería. es que en el kilómetro 2 me he roto muscularmente, me ha pegado un tirón al gemelo que me duele una leche y ahora mismo pues tengo muchísimas, muchísimas dudas de que vaya a ser capaz de llegar hasta la meta con el dolor que llevo al gemelo. pero bueno, me lo estoy preguntando pues kilómetro a kilómetro, poco a poco, he bajado la intensidad a un ritmo fácil fácil y nada, intentar ir superando kilómetros y a ver si, y a ver si llego porque, porque me hacía una ilusión del copón y llevo toda la semana hiper emocionada con la bebolla y me daría una rabia, no llego a la meta, que flipas, que bueno, que bueno que acabo pagando el juego la semana que viene. Empezamos a subir la chiquita, las primeras chinitas, luego ya a partir de aquí ya solamente faltará Capuchillos y Miracruz, así que nada, a buscar un ritmo cómodo y para arriba. Acabo de pasar al gancho izquierda, la verdad es que he subido a un ritmo muy tranquilo y el gemelo se ha portado bastante bien, así que no me puedo quejar, porque no me ha dado mucho la alta. A ver qué tal va la bajada, porque muchas veces cuando cambias de subir a bajar es cuando viene la leche muscular, así que de momento muy bien. Vamos ya, ocho kilómetros y sigo en carrera, así que cada vez más positivo con llegar a la bebolla. Acabamos de pasar kilómetro 10 y bueno, seguimos en carrera, así que ni tan mal. He conseguido estabilizar el alrededor corriendo 100 minutos y kilómetro, ahora enseguida vamos a pasar por un pequeño tíner y vamos a llegar a la zona de Oyatsun y de Rentería, que para mí son dos de los tramos más bonitos de bebolla, porque suelen tener un ambientazo que flipas. Acabamos de pasar el kilómetro 15 y jole, si me decís en el kilómetro 1, después de que me ha pegado, el tirón del gemelo, que iba a estar aquí, la verdad que no me hubiera creído. Pero bueno, de momento muy bien, me encuentro en buen ritmo, me sigo manteniendo a 6, así que súper bien. Ahora enseguida vamos a llegar a Guerreras y que empezaremos la subida a Miracruz y luego daría todo para abajo y a disfrutar y disfrutar de la gente, porque la bebo es preciosa, o sea, no corres nunca solo. Como último, sí que acabamos de pasar por el kilómetro 15 y ahora ya estoy a... ...es un poco así, es la meta. ¡No! Voy, voy a punto de llegar, muy bien, de verdad, que no se me hace llegar este año, la meta, así que bueno, a disfrutar, 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 que después de lo que me ha pasado por encima de la carrera, estoy a puntito, a puntito, a empezar a llegar. A punto, a punto de llegar el último kilómetro, está justo ahí, ahí está la curva que nos hace girar en Azurrila, y ya a partir de ahí es una guerra recta y a meta. Bueno, un décimo que había conseguido, y quién me lo iba a decir, cuando en el kilómetro uno me ha pegado, el tirón que me ha pegado, que además, ahora mismo estoy, que casi no puedo ni andar de lo que me duele el gemelo, al final, pues bueno, más arriesgado, seguramente esto en otra carrera, pues me hubiera retirado, y ya está, pues que de obvia es de obvia, y de obvia es que se vive, o sea, no se corre, y bueno, he tirado para adelante, he bajado el ritmo, la verdad que a seis minutos por kilómetro podéis soportar bastante bien el dolor, al final he ido en esa medida por kilómetro a esta meta, realmente la he llegado a disfrutar, pese a lo que me duele el gemelo, y es que estoy súper contento de no haberlo abandonado, y de haber conseguido esta undécima de obvia, que tantas ganas tenía, porque llevaba una semana que no paraba de pensar y de soñar en cruzar la meta del boulevard. Bueno, ahora a recuperar lo que me había pasado en el gemelo, la verdad que ahora mismo casi casi no puedo andar, así que creo que me voy a acordar bastante de la ve obvia de toda la semana, y si os gusta este tipo de vídeos, os invito a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube, haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Aguro!